... Una zona comercial donde se caracterizaba porque... ...hay de todo tipo de comercio donde la gente se siente cómoda... ...y en realidad ahora lo que han logrado es incomodar totalmente... ...al tránsito, a la gente que viene a comprar. Soy una vecina de acá del Carril Godoy Cruz, de San José... ...estamos ya hace tres años con la obra de la renovación del Carril Godoy Cruz... ...los vecinos estamos indignados porque han habilitado el carril... ...sin señalización y sin semáforos, la gente que viene por Carril Godoy Cruz... ...no sabe qué calle es la que cruza, si tiene doble mano o una mano... ...han hecho un carril para colectivos y otro para autos y la ciclovía... ...pero no hay manera de doblar sin llevarse por delante un colectivo... ...o una bicicleta, porque no hay señalización como dije anteriormente. ...han habilitado el Carril Godoy Cruz, pero las calles aledañas al Carril Godoy Cruz... ...están todas cortadas, han vuelto a romper, donde ya han hecho las cloacas... ...han vuelto a romper en todas las esquinas las bocas... ...las bocas de las cloacas y eso hace que, bueno, no dejen transitar tampoco. No fuimos consultados en ningún momento, porque nunca se hizo el plan de contingencia... ...nunca se hizo un estudio de impacto ambiental como debería haber ocurrido en su debido momento... ...cuando al ingeniero se le consultó al inicio de la obra, dijeron que estaba en proceso... ...el estudio de impacto ambiental. Mientras tanto ya habían roto las calles y mientras tanto ya los perjuicios empezaron a ocurrir... ...dentro de nuestro tan querido Carril Godoy Cruz. Yo tengo mi negocio frente a una parada de colectivo, donde hicieron una isla... ...en donde no me dejan maniobrar los vehículos más grandes que no sea un vehículo normal, un auto... ...para entrar a una camioneta tengo que maniobrar y cortar la calle... ...cuando que nunca me vinieron a consultar si eso, qué iba a hacer yo con lo que ellos querían hacer. Y así fueron haciendo cosas a lo largo del Carril Godoy Cruz. Un grupo de comerciantes pidió por favor de que nos dieran un préstamo blando. No pedíamos favores, no pedíamos no devolverlos, pero sí pedimos que por favor nos auxiliaran... ...porque así es como hemos llegado a los dos años de la obra, tenemos alquileres atrasados... ...deudas con nuestros proveedores y estamos subsistiendo a los tropezones. Y lamentablemente si esto sigue así, directamente nos podemos dar por fundido... ...porque en muchos casos ya han cerrado y en otros se están teniendo que dedicar... ...a trabajar en otras cosas para poder subsistir, para poder mantener parado el negocio. ...y nadie nos ha dado bolillas. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Porque esa plata no es en la provincia de Mendoza. Es una plata que han pedido ellos aparte. ¿Quién la va a pagar? En definitiva nosotros. Pero que terminen de una vez la calle y que pongan los semáforos. ... ... ... ... ... ... ...